Bienvenidos a un vídeo súper especial en este canal, hoy vamos a montar mi PC personal y va a llevar una de las nuevas gráficas 4090 de NVIDIA, una gráfica que ni siquiera ha salido aún a la venta que nosotros tenemos aquí porque la vamos a analizar en el canal, pero es que no me he podido aguantar hace tiempo que estoy trabajando en un mod mío, personal, muy personal de hecho, como vais a ver en este vídeo y la verdad es que tenía que poner esa gráfica, no era el plano original y de hecho voy a tener algunos problemas ya lo veréis más adelante en el vídeo, pero bueno, va a valer totalmente la pena queda increíble y no sé, yo creo que lo vais a gozar así que nada, sin más dilación, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor Surfshark es un servicio de VPN, su funcionamiento es muy simple en lugar de conectarte de forma directa a los servidores de internet, te conectas a Surfshark y ellos se conectan por ti esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de Netflix en más de 15 países distintos también filtra anuncios no deseados y posible malware y te permite conectarte con infinitos dispositivos o sea, lo puedes tener en tu móvil, tu PC, tu tele o directamente en el router de casa por otro lado, tus datos viajarán cifrados, lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes wifi públicas y por último, Surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad utiliza el código de descuento NATE para obtener un descuento del 83% y 3 meses extra gratis gracias a Surfshark por patrocinar este espacio y ahora, sigamos con el vídeo de hoy hace ya bastante tiempo decidí diseñar mi propio chasis de ordenador este diseño le llamé NG1 de hecho, la primera vez que este ordenador llegó a la realidad, ¿vale? pasó de ser simplemente un boceto que hice un día a ser algo real fue cuando hicimos el ordenador de AuronPlay hicimos un ordenador mini de AuronPlay que bueno, era este chasis básicamente personalizado, con su logo, con sus colores y tal para sortear al público luego también sacamos el PC de Videopatas, que estaba inspirado también en este chasis y el último que hicimos fue para el camión de reparto de cerveza futurista de San Miguel y lo modificamos poniéndole la parte frontal del camión y bueno, quedó bastante bonito la verdad y bueno, la idea de este ordenador era bastante sencilla yo quería un chasis que fuese de tamaño pequeñito pero que no tuviese ningún agujero por lo menos directamente a la vista yo quería que fuese un único cuerpo un poco inspirado también en este concepto de Unibody de Apple, ¿no? que tú ves un MacBook y no le ves ninguna unión, ninguna fisura, nada por el estilo y a mí este concepto minimalista, suave, una sola pieza me parecía muy elegante, muy interesante y bueno, como normalmente el ángulo de visión del ordenador cuando estás en la mesa es este lo más importante es que por lo menos en el frontal y en la parte de arriba y bueno, la cara de cristal fuesen súper minimalistas dejando la cara trasera y la tapa lateral que no se ve para refrigerar, ¿no? incluso desde la parte de abajo también se puede succionar aire también se puede jugar con la parte de atrás de los agujeros para hacer diseños geométricos por ejemplo, en el que hicimos de Auronplay directamente pusimos la letra de la canción de Auronplay y bueno, siempre he querido tener una de estas, ¿no? porque hicimos varias para varios proyectos pero yo no me quedé con ninguna no tengo ningún ordenador que tenga este chasis y también una cosa muy importante es que ese chasis ya os dije en otros vídeos que yo pensaba fabricarlo en serie y directamente venderlo y algo parecido vamos a hacer ¡Gracias! 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 Pero la parte más difícil aquí fue diseñarlos ¿Qué íbamos a poner a esos ordenadores? Las otras veces hicimos colores planos combinaciones de materiales acabados pusimos en la tapa lateral ¿no? el logo de Auronplay luego pusimos también el logo de San Miguel esta vez quería hacer un diseño que fuera especial realmente especial y que fuese un tributo a este chasis en aquella época me presentaron a Víctor Víctor es un diseñador gráfico que tiene mucho talento es de las personas que yo conozco que más idea tiene de diseño gráfico hemos hablado muchas horas yo también soy muy fan del diseño la verdad pero no me considero una persona profesional ni que sepa mucho sobre el tema pero bueno soy un aficionado un fanático y realmente con este ordenador estaba muy bloqueado así que le comenté a Víctor oye ¿me echarías una mano con este PC? y nada simplemente le gustó el proyecto y quiso colaborar y yo con el resultado la verdad me quedé bastante loco pero voy a dejar que él mismo os cuente la historia detrás de este diseño ¿qué tal? soy Víctor Terán diseñador y fundador de Ender User y hemos estado trabajando con Nate para crear un ordenador único que representara los momentos más relevantes de su vida el concepto del que partimos es una línea temporal que se superpone con un mapa orbital alrededor de conceptos como YouTube sus valores y el futuro y que irá evolucionando con el tiempo la línea avanza desde la parte trasera del ordenador el nacimiento y la fuente de energía hasta el frontal el futuro todavía por escribir hemos usado una estética minimalista y lineal que contrasta perfectamente con el logo de Nate situado en la parte central de la galaxia un logo que resalta por el uso del verde ácido sólido y con una tipografía experimental única basada en un futuro alienígena la sutileza del gráfico en el chasis y los glifos de cada evento dan paso a un interior mecánico descubierto y en movimiento os dejo con Nate total que llega un día Víctor me enseña este diseño y me quedo totalmente alucinando no tanto por el diseño en sí que el diseño es muy bonito creo que estéticamente queda muy bien sino por todo el concepto que tiene detrás toda la idea no se me pareció brutal claro la idea es muy bonita pero luego llevarla a la realidad no es tan fácil resulta que yo cuando hablé con Víctor y le dije tío hay que hacer este ordenador te apetece diseñarlo me echas un cable una cosa que le dejé muy clara es que este ordenador se tenía que poder pintar con aerógrafo ahora qué pasa tú ves esto y esto es imposible realmente de pintar con aerógrafo pensad que normalmente cuando haces aerógrafo sí que puedes hacer pues letritas puedes hacer ciertas figuras realmente puedes conseguir cosas de muchísimo detalle y esto se hace con vinilo de corte el vinilo de corte básicamente es un vinilo que lo corta una máquina hace una especie de plantilla plantilla que se puede pegar y luego sirve para para eso para hacer textos para hacer detalles pequeños tan 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 pequeño como lo que había en el diseño de Víctor era totalmente imposible ¿qué se podía hacer para poner este diseño en el PC? bueno pues se podía hacer un vinilo impreso y pegarlo encima del chasis pero vamos o sea igual eso en cámara o sea igual como lo veis vosotros desde casa puede llegar a dar el pego pero hubiese quedado bastante mal o sea en personas hubiese visto mucho que tenía una pegatina por encima y no era la manera de la cual yo lo quería hacer la verdad quería que fuese un chasis realmente especial también se puede imprimir directamente encima de la chapa esa sería otra técnica por ejemplo esto nosotros lo hicimos para el NG 117 de Counter Strike pero claro aquí era imposible por dos cosas primero porque el chasis tiene los bordes redondeados ¿no? entonces tú en una impresora necesitas que la superficie sea plana si hay algo redondeado no lo puedes hacer ¿veis? este es el chasis del ordenador este cuerpo tiene 5 milímetros de grosor de aluminio y claro esto tú no puedes imprimirle por encima es imposible ¿vale? lo único que podrías hacer es imprimirlo antes de plegarlo pero veis que cuando se pliega el chasis cuando el chasis se pliega hay un pequeño daño al aluminio hay que pulirlo para dejarlo todo bien 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 perfecto ¿vale? esto lleva algunas horas de trabajo entonces claro si tú imprimes algo y luego lo pliegas la máquina va a estropear totalmente la impresión o sea no va a quedar bien pero sobre todo esta zona de aquí ¿vale? esta zona de aquí ya sea láser impresión o cualquier otro método no puedes pintarla porque tiene una curva literalmente pero bueno después de darle unas cuantas vueltas y pensar a ver cómo lo podíamos hacer se me ocurrió pintar primero todo el chasis de blanco una buena capa de blanco luego pintarlo todo de negro y usar un láser de grabado para comer la pintura negra y dejar la pintura blanca de abajo ahora ¿qué pasa? que este láser tiene una superficie relativamente pequeña pero sobre todo el problema es esta parte de aquí delante ¿vale? esta parte de aquí delante como es curva pues esto evidentemente el láser no lo puede hacer porque el láser enfoca ¿vale? es como ¿sabes cuando coges una lupa y matas hormigas? no sé si habéis hecho esto yo sí lo hacía de pequeño pues cuando quemas cosas con una lupa hay un punto central donde se produce todo el calor ¿vale? entonces el láser necesita trabajar de esa manera por lo cual a medida que nos alejamos ¿vale? como aquí en la curva pues no va a funcionar así que la idea era pintar primero una línea con aerógrafo ¿vale? una línea blanca justo en el centro y a partir de ahí que el láser guiándose por esta línea central y levantando toda la máquina ¿vale? haciendo una modificación para que la máquina esté más alta pues aquí pueda comer la pintura negra y dejar respetando esta línea que ya estaría dibujada ¿vale? que estaría unida con el frontal aquí hecha ya con aerógrafo pondríamos todo con láser me llamo Yasmin y me dedico al diseño y a la grabación láser nos trajeron esta pieza en aluminio pintado en negro para realizar una grabación láser a la hora de empezar con el trabajo nos dimos cuenta que había dos inconvenientes el primer inconveniente que nos encontramos fue que al poner la pieza en la máquina no nos daba la altura la pieza en sí cabía en el hueco que hay lo que pasa es que desde el lente del láser hasta la superficie del material tiene que quedar unos 20 centímetros aprox y no nos daba la altura no subía suficiente el láser así que tuvimos que hacer un suplemento por un centímetro y medio no nos cabía la pieza el segundo inconveniente que tuvimos fue que el dibujo era más grande de lo que podemos grabar con esta máquina para que os hagáis una idea el área de trabajo de nuestra máquina es de unos 10 centímetros y el dibujo que nos trajeron hacía unos 40 centímetros entonces tuvimos que dividir todo el dibujo de uno en uno tuvimos que rehacer todo el diseño y luego a la hora de grabarlo colocar la pieza irla moviendo poco a poco intentando que cada división del dibujo cuadrara bien la una con la otra y que quedara bien la composición final eso fue un trabajo muy largo y muy tedioso al final después de todos los inconvenientes que tuvimos se pudo realizar el trabajo sin problema así que reto conseguido ahora había otro problema que va a ser un poco más difícil de arreglar y es que el láser claro el láser te come la capa negra y te deja la capa blanca entonces todas las líneas son blancas pero en el diseño original hay líneas que son blancas y otras que son grises y claro las grises no las teníamos bueno esto se lo propuse a Adrià que es el pintor le dije tío no me mates pero tengo una idea para arreglar este problema había solo un intento y tenía que quedar bien sí o sí bueno pues la idea era tapar todas las líneas blancas con papel cinta de carrocero y una vez que tenías todas las partes blancas tapadas y quedaban al descubierto pues las partes negras y las partes grises utilizar un aerógrafo muy suave muy 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 suave con mucho disolvente de pintura negra e ir cubriendo muy 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 suave todo lo blanco y bueno más o menos lo consiguió la verdad que le quedó espectacular está increíble o sea yo cuando vi el diseño no me imaginé en la vida que iba a quedar tan bien o sea me gustaba vale me parecía súper chulo el trabajo de Víctor pero esto esto es una locura es una maldita locura lo que está representado aquí es un poco mi trayectoria dentro del mundo de la tecnología vale todo lo que es tecnológico que ha ocurrido en mi vida o más o menos pues están aquí representadas empezando por mi nacimiento yo nací en Montevideo Uruguay y por eso pues tenemos aquí en 1990 más o menos relevante tecnológicamente relevante porque nació mi tecnología celular así que está bien que esté aquí seguido por el primer ordenador que tuve en mi casa que yo por lo menos tenga memoria que fue en el 93 que mi padre trajo un Pentium 1 a casa que bueno tenía MS2 únicamente y él pues me ponía juegos ahí vale juegos de MS2 y este tipo de cosas en 2001 me mudo a Verona Italia donde estudié vale yo bueno hice lo que vendría a ser la ESO aquí la escuela media y un año de la superiore y también escribí en 2002 mi primer programa en Python ahí fue cuando empecé a engancharme a la programación tenía unos 12 añitos vivía en un pueblo en la mitad de la nada me gustaba mucho la informática tenía internet y bueno leía todo tipo de cosas constantemente y me interesaba mucho aprender a programar así que me metí de lleno en el mundo de la programación hacer mis primeros programas también una cosa que aquí no está es que fue cuando empecé a usar Linux yo creo que tendría que estar pero no está 2006 me mudo a España como os decía y aquí me he puesto como una categoría de hacker mi primer trabajo como programador lo consigo en 2008 no estaba preparado para el mundo laboral cero pero bueno encontré un empresario que quería mano de obra muy barata y me dio una oportunidad de trabajar en su empresa con un contrato de formación y tal y me puso a desarrollar aplicaciones en PHP y además en 2008 también fue cuando me interesé en el mundo del hacking y empecé a hacer mis primeros hackeos digamos entre comillas lo típico piratear una wifi alguna inyección SQL con éxito y alguna cosa por el estilo aquí para mí es un punto importante porque me abrió todo un mundo de conocimientos que no tenía 2014 me compro mi primer PC gaming con mi dinero ahí pidiendo un préstamo diría incluso que pedí un préstamo al banco aquí ya tenía unos 24 años y decidí abrirme un canal de YouTube lo que pasa que nunca lo hice o sea me compré el ordenador un poco con esa idea y yo en aquel momento recuerdo que miraba Linus Tech Tips Tech Syndicate Austin Evans yo los miraba un poco a todos y bueno aquí un poco mi vida laboral tampoco me quería extender mucho con esto porque no es que sea súper relevante yo creo que las primeras veces son las más importantes así que no he querido representar mi currículum tampoco esto no va de hacer tu currículum en un PC luego por otra parte aquí sí que hay una línea muy importante que es cuando empieza un poco mi libertad según Víctor en 2016 dejo mi trabajo me convierto en freelance básicamente me hago freelance developer bueno esto es porque me mudo a Dinamarca es una historia muy larga y bueno aprovecho también para dedicar una parte de mi tiempo a YouTube tener un poco mi autonomía tengo un vídeo sobre esto que se llama adiós en el canal bastante cringe pero bueno yo os lo digo es parte de mi historia personal tengo este vídeo de adiós donde explico toda esta situación que vivo en este punto de aquí de 2016 y aparte de eso pues también ese mismo año fue cuando monté The Tech Show primero que nada y luego se convierte en Nate Gentile por eso puso uno y dos entiendo no son dos canales es el mismo canal que al principio se llamaba The Tech Show y aquí pues me ha marcado un poco el hito de medio millón un millón dos millones y bueno me deja aquí la opción sin marcar de tres o incluso cuatro millones esto me parece interesante espero que algún día podamos marcar aquí con un permanente blanco que se ha conseguido ese hito la verdad que me haría muchísima ilusión así que si no estás suscrito al canal por favor suscríbete y aquí en adelante pues empieza un poco la historia de youtuber ¿no? en 2018 me hago full time youtuber dejo todo lo que estoy haciendo de freelance todos mis trabajos y ya empiezo a trabajar únicamente de esto y en 2017 un año antes monto la Nate Academy que se acabaría convirtiendo unos años más tarde en mastermind y efectivamente en 2018 como podéis ver aquí fundo mastermind que es pues la academia que muchos hoy en día conocéis a la cual le dedico muchísimo tiempo y en la que estamos haciendo cosas brutales en breves en breves os contaré muchas cosas súper guapas y eso nos lleva al frontal que sería un poco la era moderna me ha recordado un poco a la vida moderna de Rocco no sé si alguien veía esa serie en 2020 creo mi chasis NG1 en pleno COVID y bueno lo llevamos a cabo y aquí tenéis un poco el resultado es este mismo chasis que estamos viendo aquí y en 2020 otra cosa muy importante que pasa es que el canal yo paso de ser autónomo a convertirme en una empresa y ya empiezo a hacer las cosas de otra manera con otra mentalidad y bueno esto sería un poco el chasis con mi historia personal pero además tiene un punto muy interesante en el que posiblemente algunos os hayáis fijado y es que Víctor directamente ha querido hacer un rediseño de la marca aprovechando esta nueva estética esta estética del ordenador y este PC actúa como un concept art un arte conceptual de lo que es la nueva estética del canal fijaos que hemos cambiado el color corporativo que solía ser el rojo antiguamente a este verde hacker verde reactivo verde fosforito que la verdad me gusta muchísimo todavía la marca no está 100% definida aún estoy trabajando en el branding pero bueno Víctor ha propuesto esta N esta N NG vale veis que es una N con una G el logo del canal ha propuesto un cambio es un cambio relativamente sutil aquí estáis viendo el logo antiguo y este es el logo nuevo yo aquí tengo los sentimientos encontrados no sé si adoptar el logo de Víctor o quedarme con el mío antiguo pero bueno sé que van a ser una de esas dos opciones o sigo con el que llevo hasta ahora o este pequeño rediseño que bueno que modifica un poco la imagen así que os voy a preguntar opináis cuál logo os gusta más el de la izquierda o el de la derecha dejádmelo abajo en los comentarios y un poco también dependiendo de vuestra opinión pues elegiré uno u otro pero bueno como podéis ver la parte estética exterior del chasis ha quedado completamente increíble o sea no sé no me lo esperaba de verdad no me esperaba tan 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 bonito como ha quedado o sea de verdad que mis 10 es a todos Adrián que lo ha pintado Rousset que se ha encargado de la parte del láser Víctor que se ha encargado del diseño de contar toda mi historia a través del timeline Sebastián también ha adaptado los diseños para que se puedan hacer con láser a que puedan estar encima de este chasis mi padre que al final es el que sabe de diseño industrial y puede llevar este tipo de proyectos a la realidad y bueno evidentemente Sara también que es la que hace que estos vídeos sean posibles y que tengamos la gasolina para tirar adelante este tipo de proyectos ok os dije que también íbamos a hacer un pc para Sara vale Sara lleva conmigo en el canal desde hace años fue la primera persona que contraté además es mi pareja al principio entró como editora ahora lleva más cosas además ella hoy en día tiene su propio canal de youtube si efectivamente como habéis adivinado la chica no duerme vale así que pensé en hacerle un pc también un poco personalizado tirando a su canal que su canal por cierto es sobre tenis el último pc que le monté que fue hace también en la cuarentena era totalmente blanco con gráficos que recordaban mucho a las Air Force One de Nike un poco abstracto y tal con agujeros acentos rosas elegimos el color rosa tanto para el líquido de la líquida como también un poco para los cables esta vez queríamos hacer algo distinto pero no sabíamos exactamente qué porque hacer un pc para uno mismo es súper difícil vale así que miramos unos cuantos diseños buscamos un poco de inspiración y al final el diseño con el que acabamos está inspirado en Nike Le Quartier estos son unos diseños pensados para una campaña de marketing de Nike o Nike como lo que hay que pronunciar cuando llevaron a Kobe Bryant a París para la temporada de la NBA de 2017 la verdad que son súper bonitos súper chulos y bueno nosotros hicimos un poco una adaptación vale una ilustración que está inspirada en ese mismo estilo pero que está adaptada al deporte tenis que es el que hace Sara también tiene el logo de su canal y bueno la verdad quedó bastante única aquí os puedo enseñar un poco el resultado del chasis como podéis ver aquí tiene una una raqueta de tenis tiene varias pelotas pero sobre todo también a nivel de pinturas fijaos que esto tiene un acabado brillante tenemos pintura candy tenemos una serie de detalles la verdad está muy bonito pero bueno he invitado a Adria que es el pintor del equipo básicamente para que os cuente un poco mejor cómo funciona este tipo de pintura y bueno un poco el trabajo que ha hecho para pintar este chasis ¿no? básicamente para hacer el efecto este de candy primero lo que hacemos es pintar el ordenador de plata y luego el candy no deja de ser un barniz tintado en este caso de rojo en el caso en el caso del PC de Sara primero hemos aplicado el plata y luego encima mezclado con resina una purpurina especial que se llaman flakes ¿vale? y esos flakes se mezclan con resina y luego se aplican encima del plata y entonces una vez está seca que tarda como unos 10-15 minutos pues se aplica el barniz tintado encima el barniz tintado es un barniz con un tinte que es un tinte concentrado una vez tienes el candy mezclado con el barniz depende de las pasadas que le des tú con la pistola en la pieza queda más rojo menos rojo más candy o menos candy hay que ir con cuidado hasta conseguir el tono adecuado y luego simplemente pues cuando se seca se lija la pieza y se hacen todos los otros detalles aparte partimos de la base del candy y luego ya después encima hacemos el azul las pelotas de tenis y los detallitos más pequeñitos después ya de hacer encima del candy cuando ya está seco y lijado los otros detalles de lo que es la torre pues lo que se hace es la pieza final una lacada final para nivelar todo y que no se noten los escalones típicos que quedan en la pieza muy bien ha llegado la hora de la verdad vamos a montar el ordenador pero hay un tema muy importante aquí mirad os voy a ser muy sincero voy a sacar este vídeo justo ahora porque es el lanzamiento de la serie 4000 y este chasis perdonad que os lo diga pero está hecho para llevar una 4090 vamos queda perfecta bueno realmente no lo pensamos para llevar la 4090 todo este PC se diseñó para una 3080 Ti pero bueno yo os lo enseño yo por aquí tengo la 3080 Ti la voy a sacar de la caja aquí la podéis ver una preciosa 3080 Ti Founders Edition es una gráfica relativamente pequeña mi idea inicial ya os digo era meter esta esta tarjeta gráfica la gráfica quedaría expuesta justo en esta parte de aquí o sea la verdad que muy bien pero también queda un poco pequeña un poco perdida pensad que en el pasado hemos diseñado otros chasis como este como el de San Miguel por ejemplo que llevaba una Strix creo y claro con una 3090 Strix no es exactamente el diseño que teníamos pensado pero como podéis ver el chasis luce mucho mejor vale queda mucho más más relleno queda como que es una caja que está hecha a medida de la gráfica que es así al final le hicimos a medida de las gráficas que había en aquel momento que si no recuerdo mal fue para una gaming trío de MSI la 3080 Ti bueno le queda ahí un poco perdida dentro de este chasis tan grande y bueno tenía mis dudas hasta que la semana pasada me llegó la 4090 así que nada vamos a echar un ojo a esa 4090 a ver cómo es muy bien pues esta es la caja que nos ha enviado NVIDIA y se abre de esta manera y aquí tenemos la bendita 4090 la nueva gráfica de NVIDIA NVIDIA promete que esto va a ser prácticamente el doble de la generación pasada ya lo veremos lo veremos el día de la review que es más adelante vale hoy no os voy a poder dar datos de rendimiento pero sí que la vamos a ver y vamos a ver cómo queda en la torre aquí la tenéis aquí dentro queda de locos o sea este chasis parece que haya sido hecho a medida para que esta gráfica esté ahí o sea incluso los márgenes el margen que tenemos aquí delante arriba abajo es prácticamente perfecto y bueno ya que la tenemos aquí pues vamos a tener que montarla ahora ¿qué pasa? que aquí fijaos que hay un tema y es que esta gráfica es un poco más ancha esta gráfica no entra aquí detrás falta un trozo falta un poco de espacio pero bueno para esto vamos a tener que hacer algunas modificaciones al chasis y de esa manera pues nos va a caber y por cierto ya que estamos yo os enseño también la de Asus que también es una locura antes os he enseñado esto que es una 3090 Strix esta en concreto es la 3090 Strix de Grefg que fui a su casa se la cambié por la mía ¿cómo se compara esta con la nueva Strix 4090? o sea de 3090 a 4090 pues ahora lo vais a ver bueno empezamos ya por la caja que no es precisamente pequeña con abrir este lado yo creo que ya va bien vamos a ir bueno ahora que la veo sin los plásticos la verdad que me parece que está bastante bonita esto es enorme es enorme ¿no? si la comparamos de hecho con la antigua 3090 bueno aquí aquí lo podéis ver 3090 contra 4090 pues aquí aquí estáis viendo un poco la diferencia de tamaño ¿no? o sea a mí esto me deja un poco en shock porque para mí era como que esta era la gráfica más grande que podías comprar la de tamaño más bestia que había en el mercado a ver había otras marcas también que tienen gráficas más grandes ¿no? como por ejemplo EVGA ¿no? pero esto tío esto esto no tiene nombre esto es una aberración de la naturaleza bueno aunque realmente es todo disipador ¿no? porque la PCB es esto de aquí y esto ¿vale? llega hasta aquí todo el resto todo el resto sirve para disipar los ventiladores también son enormes bueno en fin me voy a olvidar por un rato de las 4090 y voy a arrancar con el montaje de los ordenadores primero que nada vamos a montar Intel en concreto voy a montar dos 12900K ¿por qué? bueno pues porque este proyecto se planteó hace varios meses ya pedí todo Intel en ese momento pero por otra parte además dentro de nada o sea nada 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 ya menos de un mes sale la generación 13 por lo cual si Intel se le ocurra pues podría actualizar mi PC sin cambiar la placa base a la nueva generación chapita afuera y dentro procesador vale perfecto ahora aquí hay una cosa bastante loca ¿vale? se me ocurrió así para complicarnos un poco más la vida de por qué no vamos a ponerle a mi PC un disipador de ventiladores la idea sería como meter aquí la 4090 ¿vale? la gráfica 4090 y claro la 4090 va a tapar todo va a cubrir prácticamente todo aparte de que tiene un montón de cables que son bastante heavy ya vais a ver que tiene cuatro conectores de PCI Express que van todos con un concentrador y claro normalmente aquí arriba este chasis está pensado para que tú metas una líquida o un lenguano o sea una refrigeración líquida todo en uno con dos ventiladores para dejar libre esta parte de arriba totalmente pues vamos a meter directamente un ventilador gigante enorme así de enorme o sea meter esto en un chasis ITX no tiene ningún sentido o sea esto es complicarse la vida por complicársela pero bueno aquí estamos aquí hemos venido a bailar ¿no? vale en ese sentido no va a caber eso seguro ¿vale? voy a tener que ponerlo de esta manera sí o sí ¿vale? o sea lo mires por donde lo mires esto es una una aberración de la naturaleza pero me encanta para este PC que es totalmente aberrante o sea la gráfica literalmente va a quedar a ras de la tapa del lateral yo creo que es la mejor opción sin ningún lugar a duda por otra parte el de Zara el de Zara sí que va a llevar una líquida all in one ¿vale? voy a montar una líquida de Corsair este es un montaje bastante estándar que hemos hecho ya muchas veces en el canal así que nada vamos allá estos M2 de Corsair son muy bonitos la verdad son los MP600 Pro XT son súper rápidos mirad qué maravilla o sea el disipador que lleva de serie está tan bonito que no sé me da pena me da pena quitárselo se lo voy a dejar le vamos a poner aquí el otro M.2 ya lo tenemos colocado pues tenemos aquí 64 GB de DDR5 son a 5600 es importante que sean 64 GB porque al final nosotros tanto Sara como yo editamos y bueno la idea es que el PC sea también de edición entonces si es de edición pues los 64 GB tal y como grabamos nosotros a 4K van muy bien ¿vale? o sea son necesarios 5 branded oo a patrón todo ah ah no luego ah ah Bueno gente, pues este es mi nuevo ordenador Mi nuevo ordenador, el nuevo ordenador de Sara Son unos NG1 con un diseño brutal, increíble La verdad estoy súper contento con cómo han quedado Estoy súper emocionado de verdad Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado ya sabéis, dejadme una manito para arriba Suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!